A pesar de que Netflix reveló hace varias semanas con qué producciones comenzaría el año, entre películas, series, documentales y más, ahora se dio a conocer el listado completo de producciones que retirará de su catálogo. Y es que con un nuevo año por empezar, hará una «limpia» de aquellas películas que ya no consumen los usuarios, aunque otras sí son populares y pese a eso las eliminarán a partir del próximo enero. Beethoven's Christmas Adventure How To Lo See Again 10 Eddice Entrevista con el vampiro Viaje al centro de la Tierra La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, temporada 15-17, como agua para chocolate. Madagascar, escape dos Áfricas Arknado, The 4 Awakens El diario de la princesa Pocahontas II, Journey to a New World Rogue One. A Star Wars Story El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. insulin Aeroná organisation galv a año o o a 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